Uno de los segmentos que más me entusiasma a mí, ver gente que echa pa'lante. Vamos a verlo. Echa pa'lante, extraído a ustedes por Jib. Juntos adelante. Saludos a todos, mi nombre es Marilyn Torres y deseamos presentarles nuestro proyecto Vereda Celestial, ubicado aquí en las facilidades del Jardín Botánico de Caguas, el cual ofrece servicios funerarios con enfoque ecológico totalmente humanizados. La familia tiene la alternativa de comunicarse con Vereda Celestial y Vereda Celestial se encarga de todo el proceso desde que surge la necesidad de recogido, traslados y los homenajes correspondientes desde nuestras facilidades aquí en el Jardín Botánico de Caguas y la disposición final será en nuestro Jardín Ecológico de Reintegración a la Naturaleza, donde se colocan las cenizas dentro de una urna totalmente biodegradable y se reintegran en las faldas de un árbol. Los cambios que hemos implementado en Vereda Celestial, muchos de ellos van ligados a la orden ejecutiva y a lo recomendado por las instituciones de salud mundial. Está entre ellos el uso de mascarillas, la desinfección de las áreas. También atendemos a las familias de manera individualizada, con cita, y solamente las facilidades se separan para cada familia que va a ser atendida. Gracias a Héctor Marcano y allí por la oportunidad de poder presentarles nuestro proyecto y seguimos luchando para adelante. Muchas gracias, mucho éxito, me alegro mucho y ojalá que tengan todo el éxito que se merecen. Yo voy a una pausa. Regresando.